Hola, soy Camila José Onosso, directora de Nona, si me mojan yo les quemo. Va a estrenarse prontamente en Tiger en el festival de Rotterdam. Nona es la historia de una dueña de casa particular que se autoexilia en un pueblo costero después de haberse vengado de un amante acosador. En este pueblo costero empiezan a suceder incendios extraños que no sabemos quién es la persona que los realiza. Y como es el campo también hay creencias medias mágicas alrededor de las razones que se podrían buscar para ver quién hace estos extraños incendios. La película tampoco es que trate solo de una cosa, sino que abarca, yo siento, muchas aristas tanto de un personaje femenino como del pueblo donde se filmó, que es Pichilemos. Surgió realmente, yo siempre supe que iba a hacer una película con Josefina, que es mi abuela, que también actuó Naomi Campbell y con la que antes habíamos hecho un cortometraje también. Yo creo que siempre fue una inspiración para mí el hecho de tenerla como abuela, como un referente muy fuerte, el hecho de hacer cine también. Entonces yo creo que siempre la idea de hacer una película con ella como protagonista, actuando y como trabajando con ella el cine siempre fue una idea desde hace mucho tiempo. Es una mujer empoderada y creo que desde ahí puede haber mucha identificación, no solo de una generación, sino también de otras mujeres. Ellos conocieron el proyecto, claro, en Cine Chileno del Futuro y ahí ganamos el premio. Entonces Rocío, que es la productora, viajó a Rotterdam y cuando la película ya estuvo terminada el año pasado, obviamente fueron de los primeros en recibir el link y en seleccionar también la película para esta World Premiere. No, yo estoy muy contenta y con ganas de, también siento que es como una pequeña consolidación de un trabajo que se ha ido experimentando, como esta idea de la transficción y de un cine diferente, radical, que tiene un espacio ahora importante. Y nada, estoy muy contenta y quiero ver cuáles van a ser las lecturas también desde esa otra parte del mundo.